Hilarilarile, me escabie Hilarilarile, me escabie Hilarilarilarile, me escabie Hasta el agua del florero pero sigo, sigo pie Es la hora, es la hora Es la hora de escabiar Una birrita bien fresca Un ferreo, un champá y todo el mundo está feliz Y no deja de escabiar, de escabiar Todo el mundo pide más Una botella de champán que hoy toca JPA Haciendo palo, pegando un grito Dale, dale, todo el mundo está de fiesta Haciendo palo, pegando un grito Dale, dale, revienta la discoteca Yo quiero ver la mano ahí Y los fieteros, la fietera viene ahí Yo quiero ver la mano ahí Y todo el mundo está de fiesta, sí, sí, sí Hilarilarile, me escabie Hilarilarile, me escabie Hilarilarilarile, me escabie Hasta el agua del florero pero sigo, sigo pie Es la hora, es la hora, es la hora Es la hora de escabiar Una birrita bien fresca Un ferreo, un champán y todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de escabiar, de escabiar Todo el mundo pide más Una botella de champán que hoy toca JPA Haciendo palo, pegando un grito Dale, 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 todo el mundo está de fiesta Haciendo palo, pegando un grito Dale, dale, revienta la discoteca Yo quiero ver la mano ahí Y los fieteros, la fietera viene ahí Yo quiero ver la mano ahí Y todo el mundo está de fiesta Sí, sí, sí Y todo el mundo está de fiesta Sí, sí, sí Y todo el mundo está de fiesta Sí, sí, sí